¡Bucciarati! ¿Quién está junto a ti? ¿Qué? ¿Qué? ¡Bucciarati! ¿A dónde se fue la persona que te estaba acompañando? ¿Desapareció? ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue la persona que trajiste a Bucciarati? ¿Tres? Respóndeme de una vez. Dime en dónde está la persona que estaba junto a ti. No vi nada caerse, pero los pedazos ya están detrás de mí. Esos movimientos, ¿acaso se trata de...? ¡Ocurrió un salto en el tiempo! ¡Esto es justo lo que pasó en Venecia! ¡Subimos las escaleras sin darnos cuenta! No lo lograremos. El hombre en el coliseo ahora está dentro del alcance del jefe. Esto es una prueba. Es una prueba para vencer mi pasado. Así es como yo lo veo. La gente madura cuando supera la ignorancia de su pasado. ¿No es cierto? ¿No lo crees así? ¿Jean-Pierre Polnareff? Eres... ¡Diábolo! Incluso cuando destruyes el pasado, regresa retorciéndose como un gusano entre las grietas. ¡Qué sorpresa! No tenía idea de que seguías vivo como para enfrentarme. ¿Cómo llegaste aquí? No importa lo que hice o cómo sobreviviste después de arrojarte al mar hace unos años. Lo que importa, Polnareff, es lo que intentabas decirle a Boucherati y a todos los demás. ¡No te atrevas a subir otro escalón, diábolo! ¡Yo estoy aquí arriba y tú te quedarás allá abajo! ¿Por qué no peleas tú mismo, Polnareff?